¡Seguimos con la humildad de siempre! ¡Gabrán y su grupo! ¡Leer mi mar en tu corazón! Cada vez que yo viajo tú te marchas Con el vecino de al lado Si tú ya no me amas debes decirme Y no gastarte la plata con el vecino Soy joversito, por eso te aprovechas Cuando estoy viajando, tú estás vacilando Soy joversito, pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas ¡Gracias! ¡Israel Quinta y Gossi! ¡En la paz Bolivia! ¡Leer mi mar en tu corazón! Cada vez que yo viajo tú te marchas Con el vecino de al lado Si tú ya no me amas debes decirme Y no gastarte la plata con el vecino Soy joversito, por eso te aprovechas Cuando estoy viajando, tú estás vacilando Soy joversito, pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas ¡Arranca! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Despacito! ¡Porque en las carreteras hay curvitas! ¡No hay que perder! Soy joversito, por eso te aprovechas Cuando estoy viajando, tú estás vacilando Soy joversito, pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas ¡Con cariño para todos los joversitos! De La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz Y toda Bolivia ¡Leer mi mar en tu corazón! ¡No hay que perder! ¡No hay que perder!